Saludos cordiales os habla luis en directo desde madrid como todos los días sobre estas horas de lunes a domingo la consultoría en directo vale Bueno hoy quería andreina os quiere dar una información importante y entonces casi le voy a reservar el espacio para ella vale pero mientras aprovecho para decir el que quiera hacer la consultoría ya sabe que estoy aquí todos los días una forma es en el chat decirme consultoría y ya le invito y la otra forma es ponerme vuestro skype pues por el messenger de aquí mismo os agregó por skype y salís en youtube y lo hacemos en youtube también y ya está a ver andreina si andas por ahí dime consultoría y te doy paso que andre y nos quiere decir algo importante que esté investigando Vamos a poner bueno venga decir consultoría mientras viene andreina para ganar tiempo venga el primero que diga consultoría le invito a partir de este momento PRIXLINES hola a todos saludos cordiales a todos los que os estáis conectando a por cierto el que vea esto luego con lo que os digo siempre que lo vea hasta el final porque luego se borra esto dura 24 horas vale aunque todos los días alguna nueva consultoría venga el primero que diga consultoría valera te ha tocado te invito ay 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 que se me ha ido espera y andreina ahora si estás por ahí cuando acabe esta consultoría salúdame y te invito a ti vale ya les dices a todos los PRIXLINES lo que la información que tienes vallera danis te está se está conectando andreina si no me dices consultoría no te veo porque carlos sois tantos tienes que decir consultoría vallera a ver si se te conecta y si no se conecta tengo que pasar a otro PRIXLINES esperando a vallera venga luis grada va a vallera se le ha cortado te invito luis te acabo de invitar luis hola 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 que tal luis como estas aquí estamos que eres luis también no si si somos dos somos tocayos si somos tocayos como estas mira agradecido con tus consejos y con el canal de verdad que estaba pegado últimamente al canal de youtube y a las consultorías que has hecho online de verdad que ha sido muy útil pues muchas gracias luis tú dónde te encuentras estoy en leganés luis estoy en leganés estamos cerquita entonces si estamos cerca en leganés pero en leganés en españa o en leganés fuera no en leganés de españa claro ah pues entonces estamos cerca si si yo estoy en madrid estamos en la misma provincia y ah bueno si si bueno de madrid de leganés a madrid no es tan lejos y no sabe moverse y oye oye a cuánto están allí los pisos luis bueno buena buena pregunta buena pregunta porque ayer me mudé ayer me mudé y en donde estaba es un redondo como entre 350 350 350 pero hay cuántas habitaciones más o menos eh tres habitaciones aquí donde estoy actualmente acá sí acá no aquí en leganés sí acá en sí no en este en este en este piso que estoy a partir de de hoy porque me mudé anoche del otro que estaba cerca de leganés eh por el hospital el Cedro Ochoa más o menos y era más caro el otro sí 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 era un poco más no era tan rentable no era tan rentable y no había tanta movimiento en cuanto al laboral no había tanto movimiento laboral entonces por circunstancias me vine para acá sí me vine a otra otra parte de leganés sí ¿cuánto tiempo cuánto tiempo llevas por acá más o menos luis? tengo un tengo menos de dos meses tengo menos de dos meses vale ¿y de dónde has venido? de Venezuela ah has pedido cuéntanos qué tal ha sido si has pedido la tarjeta roja a solicitud esa es mi esa es mi consultoría Luis porque yo he estado muy pendiente de tu canal sobre todo ese tema sí porque yo la pedí yo pedí el asilo bien yo pedí el asilo entonces estoy en trámite de la carta blanca y base de mi de mi consulta es que yo estoy algo confundido no sé si me puedes ayudar acá de que yo en lo que cumpla ya tengo dos meses en lo que cumpla mis seis meses con esta carta blanca vendría mi carta roja ¿correcto? correcto bien con esa carta roja he leído dos versiones que se puede trabajar y que no se puede trabajar y que hay que esperar una segunda renovación de tarjeta roja para poder trabajar es lo que he escuchado eso era antiguamente es que antiguamente te daban una primera roja y a los seis meses te daban la segunda roja con la que ya podías trabajar y hace poco lo han cambiado y te dan la blanca lo que te han dado a ti y a los seis meses la roja que ya es para trabajar ok es que antiguamente eran dos rojas y se ve que por la organización o para que no haya confusiones la primera roja la han cambiado por lo que tú tienes por la blanca comprendo perfectamente ok entonces ya pasaría de esta blanca que tengo que no me permite trabajar legal como se puede decir a la que sí a la roja como tal como tal que ya la van a dejar que esa es la de trabajar ahora van a hacer la blanca no trabajas y luego la roja sí antiguamente es que eran dos rojas ok perfecto lo van variando eso lo van cambiando es que cada estado tiene un poco libertad de cómo hacer el procedimiento y eso aunque esto es un convenio que firmó pues es el convenio de Ginebra de 1951 creo recordar eso estaba viendo sí entonces el estado está obligado es que aunque no quiera lo tiene que hacer tiene que tramitar la solicitud sí o sí porque lo firmó en Ginebra en 1951 de hecho ya os lo digo muchas veces que hay alguna sentencia que la ha tirado de las orejas y entonces Luis tú has documentado un poco tu tu petición como documentado te refieres a las pruebas sí algunas pruebas bueno aunque todavía no lo has hecho todavía en base en base la primera entrevista sí la sí reuní algunas pruebas ok para no ir desarmado yo me empapé en lo que es la información pero la segunda que me toca para la tarjeta roja llevo un folio con más evidencia que tengo que no me la tengo actualmente porque mi cuestión me tuve que ir rápido y entonces me llegué después con más calma y armó mi folio aquí están todas las pruebas que me quedaron pendientes es que mira es lo que te voy a decir esto que os voy a decir es importante para todos los que lo estáis en estos trámites mira al 97% de la gente al final le van a denegar la solicitud eso escucha pero no es para ponerse triste al final eso puede tardar 3, 4 mira hay casos que han tardado hasta 10 años en resolverlo a ti con que tarden en 3 años ya te vale porque a los 3 años pides el arraigo a ti y a cualquiera vamos lo explico Luis pero ahora lo voy a decir es una cosa importante en qué diferencia que tarde más o tarde menos la denegación el trámite en sí en que lo documentes bien cuanto más lo documentas más lo van a tener que estudiar y más van a tardar en decirte pues mira pues lamentablemente no le podemos dar el asilo bueno en mi caso en mi caso no claro si tú haces en mi caso no te sea claro si haces a lo mejor un error de forma oye igual tienes igual también tardan mucho pero igual cogen y todas estas denegadas al año vamos a suponer algo insisto el abogado del diablo no quiero desanimar a nadie pero tú siempre utilizas eso del abogado del diablo lo tienes bastante razón pero que no yo estoy con vosotros mira tenéis una cosa súper a favor que por ejemplo mira tú sabes que la solicitud hay que hacerla dentro del primer mes sí correcto perfectamente tú lo has hecho dentro de ese plazo ¿verdad? correcto claro no sin perder tiempo claro hay casos de personas que la han hecho después del mes la ley dice en el primer mes pero hay gente a lo mejor lo ha hecho a los tres meses tal como hay tanto colapso pues las están cogiendo todas ¿sabes? ¿qué puede pasar? en el peor de los casos que a lo mejor las que la han hecho después del primer mes pues esas las denieguen más rápido porque digan mira todo este grupo no hay que estudiarlo lo hicieron a los tres meses por ejemplo pues denegadas dos años tres años dos años exacto un año un año y medio ¿vale? sí, sí, sí ¿dónde estaba hace tiempo? según marca todo el procedimiento que si quieres te lo digo exacto pues mejor más va a tardar luego el trámite y eso el tiempo juega a vuestro favor porque a los tres años pues echarla de arraigo y ya está te da ya luego que te den el asilo o no te lo den ¿sabes? entonces para hacerlo bien es importante pedirlo en el primer mes y luego cuando uno vaya a la entrevista llevarlo mejor bien por escrito hay incluso algunos sitios algunas comisarías depende si es en Madrid o en Barcelona que hasta te lo piden en un pendrive pero bueno yo por escrito lo llevaría sí hay algunas por escrito creo que es lo mejor es lo mejor pero fíjate si son cómodos en algunos sitios que ya te piden el pendrive para chuparlo ya para ponerlo ellos en el ordenador ojo ojo es algo que quizás no te lo he comentado Luis y te hago la acotación de que a mí me hicieron preguntas trampa de mi propia declaración porque mi declaración era extensa era extensa y me hicieron preguntas de fechas de lugares de sitios de hechos para como confundirme y yo decía no esto no fue así exactamente sí 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 tenía el ojo del con entonces bueno hacían preguntas entonces bueno hay que recomendar a la gente que también este que tiene que ser coherente la declaración exacto que tenga una coherencia exacto que te van a buscar te van a buscar las incongruencias y una incongruencia de esas pues a lo mejor te lo cogen a trámite también pero luego a lo mejor a los seis meses al año mire se lo hemos denegado en cambio si es todo coherente y congruente pues te tira a los tres los cuatro años insisto hay algunos casos que han tardado hasta diez años en resolver sí pero imagínate diez años no necesitamos tanto exactamente no no porque a los dos años no a los tres años perdón te pides el arraigo y luego después de esos tres años si quieres puedes hasta solicitar la nacionalidad española a los tres años con el arraigo bien sí a los dos años a los tres años se pide el permiso de residencia por arraigo permiso de trabajo y residencia por arraigo que lo voy a repetir porque en algún comentario lo confundís ok cuando cualquier persona lleva tres años en España puede pedir permiso de residencia y de trabajo por lo que se llama por arraigo mire yo llevo aquí tres años pidiendo la tarjeta roja o sin pedirla llevo tres años físicamente eso a los tres años vale vale entonces ya con eso te dan el permiso de residencia y arraigo por arraigo y de trabajo también bien aunque ahí hay que buscarse un contratito de trabajo para que te lo den un contrato de trabajo que tienes que llevar tres años viviendo aguantando por así decirlo y alguien que te quiera contratar con eso te dan permiso de trabajo y residencia por arraigo no importa que sea un tiempo determinado que no sea un contrato como se llama fijo sino un contrato de unos meses pero un contrato un contrato normalito pero que tengas trabajo que les demuestres que te puedes mantener ¿vale? ok ok y a base de eso con cualquier contrato escucha Luis pero que pasa luego entonces cuando ya te han dado el permiso de trabajo y residencia todos los de latinoamérica dos años después que ya estáis residiendo y trabajando legalmente cinco años ok no dos dos años después sí nos hemos ido a los cinco en total ¿vale? pero tiene que ser dos años que estamos legales total ¿vale? legales ok o sea con permiso más que legales a ver legales estamos con el permiso con la tarjeta roja también estamos legales pero no tenemos o sea tiene que ser dos años con el permiso de trabajo y residencia entonces esos dos años después de esos dos años podéis pedir la nacionalidad española ok en conclusión cinco años completos tres con residencia de arraigo y más dos años para ya pedir la nacionalidad tienen cinco años completo el ciclo tres años que puedes haber estado si quieres hasta como turista como hay mucha gente aguantando esos tres años si está aguantando esos tres años te los puedes haber pasado esperando la la misión del asilo político humanitario o la denegación como sea tres años digamos viviendo en España y después de esos tres años otros dos años más con permiso de residencia y trabajo en realidad para ser santo sería con permiso de residencia pero es que para el de residencia tienes que tener también el de trabajo porque te tienes que mantener si 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 no no esa era mi gran duda de verdad es un poco lioso pero vamos si 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 pero bueno la cuestión está en las ganas lo que no quede claro preguntármelo no no esa era una de mis grandes dudas porque yo leo 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 y veo que decía por ejemplo en algunas páginas de algunas personas tal necesitas la tarjeta blanca luego la tarjeta blanca la tarjeta roja eso es que han cambiado mira hace pero no lo han cambiado hace poco hace a lo mejor cinco meses era la primera tarjeta roja y luego la segunda tarjeta roja que le llamaban y se ve que ha cogido el estado para no liar tanto a la gente han dicho bueno la primera va a ser blanca y la segunda roja y ya la segunda es la que te puedes trabajar al igual que por lo que he leído el asunto del pasaporte no Luis el pasaporte yo pensaba que me lo iban a retener y no tomó el pasaporte no lo han cambiado también antiguamente te retenían el pasaporte ahora no ahora te lo llevas tú también eso lo han cambiado ahora seis meses es que como ha habido tanta solicitud de tan un poco entonces tú tienes el pasaporte tú lo tienes que por cierto tú lo tienes en vigor lo tienes prorrogado está en vigor está en vigor está en vigor porque la parte de prórroga o de nuevo de nuevo pasaporte es también un rollo que en este momento no gracias a Dios me voy a meter pero si lo tienes en vigor que sepáis una cosa a todos los de Venezuela que les ha caducado el pasaporte el gobierno español le vale aunque esté caducado el pasaporte le vale para hacer los trámites dentro de España que quede claro a todo venezolano que tenga el pasaporte caducado le vale para identificarse dentro de España ojo para lo que no vale es para viajar bien porque mira eso fue una resolución también de hace un mes o dos porque con el follón que hay en Venezuela pues como me han reconocido Guaidó pues han dicho que todos los pasaportes venezolanos aunque hayan caducado por el problema que hay para renovarlos pues que valen dentro de España para identificarte para sacarte cosas etcétera pero para lo que no te vale es para viajar porque ahí ya entran en juego otros países porque como está el espacio europeo y toda esta historia o sea un pasaporte caducado no te vale para venir a España pero una vez que estás dentro de España sí que te vale para cualquier trámite con la administración española un pasaporte venezolano ¿vale? bien bien ahora dos cosas con eso que por ejemplo una persona de que trabaja en aerolínea me comentó que uno si va a hacer un vuelo a España le pueden si tienen el pasaporte adecido se lo pueden renovar en el mismo aeropuerto me lo dijo esta persona que trabaja en el aeropuerto es una cuestión que yo he estado investigando pero ¿sabes? podría ser podría ser sí pero no es buena pregunta mira y una cosa ya aprovecho para decirlo para lo que sí vale un pasaporte caducado venezolano es para viajar a Estados Unidos ahí sí que te lo admiten bueno esto me dijeron que me renueva que renueva el pasaporte para ir a España por la situación y todo eso te lo renuevan allí en Venezuela supongo que sería ¿no? sí eso fue lo que me dijeron eso fue lo que me comentaron en Venezuela pero me costó creerlo yo no lo sé si te lo han comentado podría ser que debido a como el colapso que tienen podría ser pues mira es una buena información podría ser y otra cosa concerniente es que por ejemplo ahí si yo tengo mis meses de repente llegó el año y ya me dan la resolución ya vieron todo mi archivo Luis aquí está la resolución no admitido no acto no se puede ¿qué yo haría para aplicar que va a ser la mayoría insisto que no quiero ser negativo pero va a ser la mayoría no no pero las cosas como son hay que ser realistas como son hay que ser realistas pero escucha lo que no va a ser si lo documentas bien te digo yo que no va a ser dentro de un año va a ser por lo menos dentro de tres años por lo menos ok pero si hipotéticamente sucedió antes si lo echas fuera de plazo después del mes si no lo aportan ninguna prueba de ningún tipo y tiene incongruencia la declaración a lo mejor en la primera limpia lo deniegan pero a poco bien que lo prepares por lo menos tres años pero dime la pregunta Luis que te escucho si por lo menos si bueno es eso de que tengo un año y unos meses con la situación y me dicen que no es apto que me la niegan este no me daría no me daría el tiempo suficiente para aplicar el arraigo que podría ser claro buena pregunta ahí lo que no te van a echar no te van a coger de las orejas y montarte en un avión no por favor como mucho te llega una carta a donde estés empadronado diciendo mire le hemos denegado la solicitud tiene usted 15 días para irse de España pero no van a ir a buscarte sí pero luego esos 15 días entonces pasarías a las perdona que me ría porque es serio pero vamos es que me río de cómo la legislación todo esto hay que mejorarlo esto cada vez va a ir mejor para vosotros mira prueba de ello antes te quitaban el pasaporte ahora ya no te lo quitan el tal de Pascual pero bueno a lo que vamos como mucho te mandan la carta bueno te mandarían la carta oiga vayas de España tiene 15 días para irse pero no van a ir a echar entonces que te pasaría que pasarías a la situación de como todos estos que están mira el domingo la chica que he puesto aquí en la foto de Instagram la última hice ayer la entrevista en privado para animarla que venga al canal pasarías a pasar como está esa chica lleva año y medio aguantando ok le queda otro año y medio entonces ya pedirá la raíz claro y está trabajando pues claro en vez de cosas así que va encontrando y eso sí eso es lo peor que pasaría pero no creo que te pase en tu caso porque si tú has hecho la solicitud fundada vamos van a tardar en responderte 3, 4 años 5 años incluso me han comentado algún caso unos abogados de 10 años y con el colapso que hay ahora vamos los 3 años tranquilo lo que hay que hacer es que cuando ya ves que van a llegar los 3 años pues echa ya la de arraigo y ya está porque eso sí te digo y cancelo y cancelo refuelo o la cancelas o que se autocancelen ellas ellas ya se cruzan luego sabes ah se cruzan puede ser paralelo y claro tú preocupate de echar la de arraigo y a lo mejor luego les salta ahí en el ordenador cuando van a ver tu expediente de asilo dicen no mire este ya ha pedido arraigo pues ya que se quede por arraigo tú ahí tampoco te preocupes sabes bien y no te quito más tiempo Luta es una última pregunta mira voy a hacer cada día con uno y ya está salvo que sea muy rápida que no me quitas tiempo porque yo sé que cuesta entrar aquí el que entra entró vale yo estaba pendiente y de hecho yo apenas de una vez te quedas en la consulta la broma que decía el otro día a ver si ahora va a ver que hace cola conmigo nos quejamos de que había cola para lo de las tarjetas rojas y blancas a ver si ahora va a haber cola conmigo no no pero mira te digo Luis mira el que le urja mucho el que de verdad le urja mucho porque a veces pues que me ponga aquí por el message de Instagram que me ponga su Skype y yo le aviso y lo hacemos y lo hacemos en Youtube vale que no va a pasar nada que yo te quería preguntar Luis como en la entrevista no los plazos que has tardado tú en solicitarlo que le interesa mucho a la gente bien te informo le informo no sé si está muy oscuro o se ve claro creo que si te oímos perfecto que te veamos más o menos no te preocupes se ve que hay un Luis que hay dos Luises hoy hay dos Luises esta semana le conocí a muchos Luís en las entrevistas que he ido ok bueno en mi experiencia con la carta blanca bien había gente que algunos estaban con abogados otros estaban solos en mi caso yo estaba solo diferentes personas y le pregunto lo primero que le preguntan a las personas es este cuánto tiempo lleva a lo cual cada quien dice su fecha no yo estoy desde el 25 de noviembre es decir el año pasado yo estoy hace cuatro años que escuché una persona a mi lado hace cuatro años ok hace 18 días en mi caso y así van tanteando por el tiempo que va en el pasaporte me he fijado ahí escuché escuché porque lo estabas viendo te coloca una fecha más distante si has esperado más es decir cuatro años la cita más lejana para la tarjeta blanca es decir que por eso es fundamental pedirle el primer mes ¿por qué? porque si uno va es lógico es cosa lógica si uno va en emergencia asilo o refugio debe pedirlo en el primer mes no va a esperar cuatro o cinco años porque ¿cuál es la emergencia? ¿cómo te mantienes? todo está es obvio y además que lo dice si es que lo dice el procedimiento que tiene que ser en el en el mes aunque hay a gente que se lo están cogiendo aunque haya pasado el mes eso podría ser luego motivo en una primera criba que caigan esos antes sí sí entonces el señor por ejemplo que estaba a mi lado dijo cuatro años y medio estos cuatro años y medio le colocaron para la cita para finales de noviembre de la tarjeta o sea que se le ha mandado la cita muy lejos sí 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 o sea que va en función de lo que has tardado tú en pedirlo ¿no? para que te den la cita por lo que estuve escuchando mientras yo daba mi información para la primera cita la alargaba ¿cuánto llevo aquí? 15 días para mañana para pasado mañana fíjate qué buena información nos estás dando Luis por la información que yo estaba escuchando recolectando entonces eso es el primer filtro y el segundo filtro al igual este las los oficiales de la de la carta blanca para la carta blanca son dependiendo dependiendo a quien te toque dependiendo a quien te toque puede ser una persona amable te pregunta las cosas que necesitas saber y listo pero si uno no va preparado no se informa no lee no hace estos chats por ejemplo con gente preparada como tú no va entre todos esto es mira ahora nos estás enseñando tú Luis pero sí bueno es eso de que si no va uno con la declaración por ejemplo una declaración escrita lógica coherente y bueno Dios que sea cierta por favor porque también se conocen casos este le pueden hacer preguntas trampa fechas lugares eventos que pasó y si no lleva eso entonces simplemente es lo opuesto está el agente el oficial y le dice ok Luis cuéntame tu historia y es más difícil porque uno tiene que hacer memoria ir para atrás adelante de los lados sino tiene que tener la carta escrita y ya se lo entrega una vez es como el que va a un examen esto yo diría que es como el que va a un examen sí, sí preparado 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 yo le hice una entrevista a una chica que se llama Claudia hace un mes o así en Youtube que era de Cuba y estaba esperando tu entrevista pues la dije que se lo preparara porque ella iba a ir así no sabía no sabía no sabía y me acuerdo que la dije Claudia prepárate esa entrevista sí completamente pero qué pasa hay otra vez oficiales mi respeto a los oficiales a mí me trataron muy bien de verdad se lo agradezco a los oficiales que me trató a mí generalmente son buena gente pero también depende el día de cada oficial así que uno tiene que tener la mejor disposición al momento para ser atendido porque puede ser que los oficiales puedan ser un poco pedantes al principio pero ya después uno va contando su historia ya hay una cierta conexión muy importante eso del papel muy importante que si llegan al primer mes por mi experiencia por lo que estuve escuchando es que no tarden mucho no tarden mucho de verdad con eso no que literalmente van a pedir hacer en el aeropuerto no pero sí no no pero sí que al día siguiente mira cinco días sí al día siguiente cinco días tres días cinco días cuatro días ojo información que no sé si para los paisanos para los que están viendo es eso de hay que llegar temprano a pedir la cita hay que llegar temprano porque dan un número de 45 50 por en la mañana no dan más no dan más y eso siempre está modificándose pero es lo que lo que atiende no atiende más llenan la carpa y ya los que atienden la carpa son llegas tarde y ya no hay número por así decirlo exacto al siguiente día al siguiente día simplemente oficial ese día hay que madrugar tú lo has hecho en Madrid ¿no? supongo Luis sí en Madrid y en Madrid es rápido con diferentes ejemplos que he escuchado de tus entrevistas Madrid es el más rápido a día de hoy ojo que te hace dos meses era terrible la gente bueno también puede ser la fecha que uno diga también eso también influye también tú la cita ¿cómo la pediste? ¿fuiste a la comisaría a pedirla o lo hiciste por internet? bueno yo como internet no se adapta tan rápido uno piensa que sí pero yo siempre voy a primera mano voy presencia hoy hablo con la gente yo me di un tour por diferentes comisarías de Madrid conociendo a los oficiales me decían no aquí no es tiene que irte a otra estación y yo bueno gastándome dinero en transporte pero pasé por todas las comisarías hasta que di esta es la comisaría sí aquí es la comisaría venga mañana temprano y le damos su cita perfecto y así pero fue así fui por diferentes comisarías hasta hasta con la que era porque la has luchado la has luchado sí hay un poco entonces uno llega pero hay gente que ya lleva desde las 4 de la mañana esperando para ser el primero cosas así pero hay que llegar temprano eso es importante y no tardar mucho con eso y si uno lo va a colocar colocarlo o sea yo lo digo por la parte de que si hay gente que lo necesite y no solamente por hacerlo porque entorpece el sistema es lo digo lo digo por esa parte por esa parte efectivamente y con eso para no quitarte más tiempo con referente al trabajo al trabajo no es no ha sido tan fácil como como imaginaba que iba a ser y ha sido un poco más difícil la parte díselo díselo a los PRIXLINES para los que se acaben de conectar llevas un mes y pico ¿no? llevo un mes un mes y quince días y está difícil el tema del trabajo así si mira yo no yo no soy no tengo gran expresión en diferentes ámbitos pero yo me sé mover en diferentes zonas y en diferentes áreas entonces he ido a diferentes entrevistas de hecho he ido a entrevistas casi que todos los días desde que pedí luego del asilo desde que pedí el asilo y las entrevistas han sido buenas todo ha sido perfecto que mira casi que comienzas el lunes comienzanla ya pero mira la parte de los papeles mira los papeles ¿cómo estás? no estoy en trámite de solicitud hay que ser muy claro con eso estoy en trámite de solicitud no que la tengo trámite de solicitud mira no 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 mira cuando la tengas con mucho gusto cuando puedas con mucho gusto pero mientras tanto no entonces es algo que bueno uno tiene que aguantar la pela con las negativas y esperar es que las empresas no podemos contratarlos porque entonces nos meten una multa vamos de burradas sí ojo yo vi el video que hiciste con la chica de construcción de los subcontratas con Jennifer con los subcontratas muy bueno ese video porque yo venía en una entrevista de una empresa de obreros sí y no me pudieron contratar porque primero otra cosa importante acá a la gente que se está conectando acá todo tiene que estar certificado usted va a colocar un ladrillo tiene que estar certificado de que coloca ladrillos todo todo no es decir si uno quiere aspirar a un empleo mediano que se traiga que se traiga su certificación ¿no? que se traiga su certificación o que la haga acá que la haga acá o que lo haga acá exactamente o que lo haga acá entonces yo vi tu video con Jennifer y me pareció muy informativo porque casualmente yo había ido a entrevista ese día para obreros pero no me escogieron porque no había hecho el curso claro exacto no había hecho el curso y ya pasó no tenía los papeles pero bueno el curso te lo puedes hacer ¿verdad? sí hay muchos gratis claro gratis sí sí exactamente y los papeles los vas a tener ahora a pocos meses mira aprovecho una cosa voy a dar algo de valor hay una hay una subcontrata que está contratando mucho que se llama Emoi Emoi SL Emoi de España M de Madrid o de Oviedo y de Italia Emoi Sociedad Limitada buscarlo en Google o donde queráis ok eso lo están buscando gente siempre Emoi Emoi es una subcontrata que lo trabaja para gas natural para constructoras hacen meten tubos de gas de cosas de telefonía Emoi ok lo tengo acá Emoi ya lo estoy información de valor así claro me lo has hecho venir ok no gracias te lo agradezco lo voy a buscar a primera mano aplicar ahí a ellos hombre a ver os pedirán supongo la documentación porque si no el estado les corta el pescuezo pero para cuando ya lo tienes arreglado Emoi SL bueno eso y bueno también he tocado medianos plazos de trabajos y he tocado también delivery y tampoco es tan sencillo como 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 se ve de afuera no que estoy en delivery cuéntanos como es lo de delivery por ejemplo si lo has tocado un poco si quieres no no yo no tengo problema si te apetece yo te lo digo para que por los preline vamos para que todo el mundo aprenda y eso la parte de del delivery este uno le hacen su su formación su reunión pero algo muy importante es que debes tener papeles debes tener papeles para poder trabajar en en delivery ahora hay temas de que personas están contratando sus cuentas para hacer esto pero también se presta a que vas a perder vas a trabajar por otra persona porque te piden 50% 30% joder perdóname que me escandalice me habían hablado por ahí del 20 como mucho no 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 bueno eso sería hace unos meses pero ya sería un amigo un familiar podría ser pero están que te digo 50% 50% de lo que te vas a hacer entonces hay otra cosa que dentro me parece abusivo Luis completamente completamente yo cuando mi hija habla del 20 ya me parecía mucho pues ya el 50% no te digo hombre yo te digo un truco yo creo que lo que sería es encontrar a alguien claro porque por lo que estoy viendo se están especializando hay gente que se está especializando en eso en revender cuentas y encima sin escrúpulos al 50% yo creo que aquí el truco sería mira se me ocurre una idea Luis encontrar a alguien con documentos un amigo un familiar un conocido alguien networking que te preste como si yo te digo venga Luis pues ya me apunto yo a delivery yo no te cobro nada toma y hazlo tú y ya está sí lo que sea como tengo tan poco tiempo algún amigo que haga uno que sea español o que tenga ya los papeles arreglados que delivery no le interese pero oye por apuntarse en la aplicación y darte a ti la contraseña y ya está que no nada de cobrar el 50% sí sí qué te parece esa idea sí a mí me parecería bien de hecho yo hay muchos grupos de venezolanos en España bien y yo he escrito yo he estado escribiendo por privado por público quien tiene una cuenta que me pueda prestar y se le paga un porcentaje lógico bien porque no es que voy a yo vería lógico un 10% no yo vería lógico pero es que un 50% lo veo demasiado vamos no no y te lo dicen sin sin pelas como decimos nosotros sin tartamudeo 50% nada entonces vas a estar trabajando para esa persona cada mes porque tampoco es que uno se vaya a forrar hay lo que hace hay que hacer un networking paralelo no en grupos de estos especializados claro que ahí está ahí un yo no sé cómo llamarlo un explotador porque vamos me parece vergonzoso ahí hay que buscar un amigo con tiempo mira ahora se te ve mucho mejor Luis ahí ahí mantén ahí la luz hay que buscar alguien algún amigo alguien que surja vamos ahora yo me apunto al delivery y toma las contraseñas y ya está ya lo tuve no te puedo nada porque soy tu amigo te he conocido es que también el ser humano a veces bueno te digo algo yo no conozco mucha gente no adecuado has hecho bien en buscar porque hay que buscar por todos los likes vamos como haces tú como encontraste la comisaría todo pero claro si vas al grupo ese ahí hay unos lobos ya especializados ya el 20 no el 50 me acuerdo que cuando lo dijo la chica dijo un 20 está ahí en el vídeo en youtube lo dijo y yo salté digo ya el 50 nada pero eso no quita que tú mañana te haces amigo de alguien pero porque surge y luego te va a hacer el favor mira yo porque os estoy haciendo los vídeos esto pues yo aporto así mi granito otro no no de verdad muchas gracias mira ganas de apuntarme a mi hora delivery y darte otra seña que cojones bueno lo llamamos Luis ahora me van a escribir todo yo también quiero Luis yo dame no es así es así pero es así a mi más convencido fíjate en un ratín que llevamos hablando que eso te va a surgir tú alguien que que te hace el favor alguien de confianza te lo va a hacer y ya está y da lo mismo esperemos que sí porque hay humanos también muy majos hay de todo y eso es que por suerte para mí he tenido buenas experiencias con los españoles ha sido buena gente me ha tratado excelente acá y estoy aprendiendo más y más de ellos la verdad que sí me parece muy majo te voy a trasladar me acabas de recordar la pregunta que me hizo en la consulta el día de ayer Alejo ok pero quiero que la respondas tú hay xenofobia me dijo oye Luis hay xenofobia en España bien por personas que conozco acá me han dicho diferentes casos aislados casos aislados en mi experiencia propia en el mes y quince días que tengo acá no he visto xenofobia es decir uno tiene su asento venezolano que que pasa por la calle y lo escuchan y lo ven pero no es que hay xenofobia no es simplemente lo ven hay venezolano acá porque todos están en Madrid nadie se espera que mira le gané le gané una provincia que va a estar haciendo acá pero no no he visto xenofobia por acá lo que le dice yo Alejo pero claro como yo soy español pues digo mejor tú hombre tenéis acento muy bonito por cierto a mí me recuerda al acento que tienen en Canarias los canarios ah me han comparado me han dicho que si yo soy de Canarias sí me han dicho que si soy de Canarias y yo no claro pues es que es parecido vamos a mí por lo menos yo soy de Madrid pero en España en cada zona tiene un acento también y el de Venezuela recuerda mucho al de Canarias que lo sepas por lo menos me han dicho me han dicho me han dicho en las entrevistas que si yo soy de Canarias y yo no no de hecho estoy tramitando los papeles cuando lo tenga voy a Canarias pero hasta el momento no y mi experiencia hasta el momento ha sido muy muy buena muy placentera en el ámbito social en el ámbito laboral he tenido mis tropiezos sigo buscando no me detengo con eso surge una cuenta perfecto surge otra clase de labor la tomo pero pero bueno es eso de que uno tiene que estar preparado cuando venga para acá y empaparse mucho de todo y el proceso el proceso cambia cada rato y fíjate la información que te había dicho en principio cambió ya no es y eso me había preocupado porque yo había dicho voy a tener que esperar un año o sea un año no no seis meses seis meses no porque hay unos plazos entonces una cosa es la burocracia y otra cosa es los plazos humanitarios llamémosles así sí y otra cosa podría pasar que la cita no te la dieran a lo mejor hasta después porque ahora para cuando te han dado la cita para la roja no la tienes todavía ¿no? no porque no la he solicitado y esa es otra otra buena acotación me acabas de acordar que ellos te dicen los oficiales te dicen que debes hacer la cita unos dos meses antes ¿bien? antes de la tarjeta roja no se va a habilitar el sistema no se va a habilitar porque yo he ido ya a unos ONG ¿bien? de refugiados de asilo que es muy bueno muy bueno me han dado muy buena información me han dicho no 20 15 días antes de que se vence la tarjeta blanca se habilita el sistema para que usted pueda solicitar su tarjeta roja 20 días no 2 meses ni 3 meses sino 15 20 días se habilita el sistema para usted claro que si no te va a decir el propio sistema que todavía es muy pronto para pedir no simplemente dice que no hay citas disponibles no hay citas disponibles sí porque pide una información pre como que el número previa entonces es eso te manda muy buena información pues eso es lo que le estaba pasando a Claudia eso a la chica que entreviste le pasaba eso que no le daba cita pero era por eso porque la debía estar pidiendo con 2 meses no con 15 días ¿se puede saber el nombre de la asociación esa que te ha ayudado? te lo digo para los demás prilines no hay problema no hay problema porque ellos son muy abiertos y ellos de hecho yo me ofrecí como voluntario y están buscando voluntarios así que pueblos unidos pueblos unidos son muy buenos en cuanto a la asesoría de apenas uno se baja del aeropuerto uno se baja del aeropuerto ¿qué debe hacer? ¿qué no debe hacer? no se meten problemas o sea haga las cosas bien asesoran bien dan formaciones gratuitas en todo ámbito que es donde yo me inscribí me inscribí en todos los cursos gratuitos que están sacando y habilitan cada plaza y SEAR SEAR es C de casa E A R SEAR SEAR es otro grupo que también ayuda pero más en la parte legal más en la parte legal y con ellos también me estoy empapando para de hecho ya pedí una cita ellos son unos abogados analizan tu caso y te dicen si te pueden o no asesorar dependiendo tu el grado del caso te están diciendo Luis te están diciendo que en el chat que si los puedes escribir ambos ok no mira se lo están escribiendo también mira hay otra chica en el chat que se lo está escribiendo ok ok ese es el primero y este es el segundo búsquenlo tal cual como aparecen por los unidos aparece con una casa blanca si no me equivoco bien y SEAR lo buscan todo por google por google lo buscan todo por google y lo van a encontrar yo lo hice así y como les dije yo fui directamente a los sitios así fuera al otro lado de Madrid pero yo iba porque tenía por teléfono no es lo mismo que en presencia eso es toda la vida eso es toda la vida entonces fui para allá hable con ellos no tiene que llamar a la página web no 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 estoy aquí me presento mi caso yo esto y esto y esto necesito asesoría ok bueno tienen la cita para tal ah ya es otra cosa ya es otra cosa si esos son los que conozco conozco otros que no he ido todavía por falta de tiempo porque como te he hecho en las entrevistas pero si asesoran asesoran dan voluntariado pueblos unidos para la gente que no sepa yo he ido dos veces nada más pueblos unidos dan comida dan ropa y dan direcciones de lugares a donde uno puede conseguir ropa para el invierno eh información básica muy bien sí básica que yo no sabía y la tengo que ya la tengo en cualquier situación ok un lugar donde comer aquí un lugar donde dormir acá y un lugar donde vestirme acá todo gratuito sí porque en Madrid hace mucho frío ahora en invierno sí me han dicho que hace frío pero sí yo sé que me han dicho que hace frío pero hasta el momento y luego ya se pasa pero yo por las entrevistas como ya llevo ya un par de años haciéndolas siempre a todos los de Venezuela y qué es lo que más te atemoriza el frío no me atemoriza no conseguí trabajo en mi caso no conseguí trabajo esa es la no el frío ya el frío me traje mi ropa sí la primera era no conseguir trabajo la segunda era el frío exacto y luego y mantener un presupuesto para el mes porque es otra cosa que yo no sabía el presupuesto por mes pues explícaselo venga los PRIXLINERS lo del presupuesto bueno no sé hay que organizárselo gasto claro güey yo no estoy trabajando ahorita pero cuando se llega acá hay que tener presupuesto por mes si ganas por semana un presupuesto por semana si ganas por mes un presupuesto por mes y cada gasto que se hace si sea lo más lo más tonto sumarlo al presupuesto y uno mismo ser el contador de la casa porque uno sabe ah ok este mes gasté en chuchería en donas ok de gasté 500 euros en donas mira voy a dejar de gastar 500 euros en dulce y lo invierto en en otra cosa en gimnasio no sé y hay que tener una eso hay que tener un control de los gastos que se dan por mes en Venezuela yo no lo tenía jamás lo hice en Venezuela nunca hice eso y acá se lo llevo cada cada céntimo cada transporte mi factura emito mi factura y llevo mi cuenta porque al momento de sacar la cuenta cuánto tengo cuánto me queda cuando cuando salga de trabajo ya me flexibilizo esa parte ir a comprar en los sitios baratos también es útil es decir no traerse ropa que uno no va a utilizar es mi consejo es lo que quiero decir no traerse ropa que uno no va a utilizar acá irse a por ejemplo en mi experiencia me recomendaron Primark Primark uno consigue tres pares de medias por menos de dos euros par de medias consigue una chaqueta por quince euros pero consigue ropa mediana no es de baja ni de alta sino mediana y si ya no si no alcanza el presupuesto también está que me he acercado y averiguado los precios pero la ropa si es otra otra calidad en Humana en Humana es lo más económico que se va a conseguir en cuanto a ropa en Humana es lo más económico y si no tiene para gastar en Humana en Primark en nada de esto bueno ir a los refugios donde donan ropa de segunda mano tipo iglesia tipo Cruz Roja tipo Pueblos Unidos los días que lo hace esa clase de cosas en Express yo en Primark he comprado ropa para mí y está bien la ropa y muy económica efectivamente no se van a ir en un corte inglés porque un corte inglés no pero es que el corte inglés es precio te lo ponen caro pero al final luego la camisa no creas que es mucho mejor te cobran la marquita si es la marca pero en mi experiencia Primark hasta el momento en el mes y 15 días Primark es el que ofrece algo bueno buen precio estándar algo estándar calidad estándar exactamente calidad estándar y bueno nada Luis no te quito más tiempo no sé si tienes una pregunta para mí No, aclararles que lo de Cear era más que nada para el tema legal ¿verdad? lo que has dicho de las dos Ah, sí, sí, sí eso no lo toqué mucho ellos son más a la parte de marroquís africanos y sirios se concentran más en estas tres nacionalidades pero hacen una excepción para los venezolanos porque ellos entienden la situación así que ellos atienden casos no 100 casos de mil que se presenten porque seleccionan seleccionan ¿sabes lo que pasa? que esas tres nacionalidades por ejemplo que acabas de mencionar esos no ahí no tienen los dos años luego de residencia ahí son 10 años para ellos para pedir la nacionalidad ojo para todos los demás es igual pero una vez que tienen la residencia una vez que tienen la residencia Latinoamérica son dos años África China bueno los restos de los continentes que no sean Latinoamérica son 10 años es que no es lo mismo dos que 10 años claro es una diferencia es una diferencia y ellos ven tu caso yo tengo cita yo tengo cita yo llamé llamé primero me dijeron no, no tiene tiene cita no tenemos cita ahorita ah bueno fui para allá fui para allá me apersoné muy bien me apersoné allá y dije mira yo soy la persona que llamó ayer de una vez y tú me atendiste yo te reconozco la voz tú me atendiste mira para sí, sí, sí tú me atendiste tengo este caso me puedes ayudar necesito el caso ah bueno sí, sí tenemos cita para dentro de dos meses tres meses no, no, no tengo este caso urgente hay que mostrarle urgencia ok un mes bien bueno ya eso ya más aceptable más aceptable sí, entonces ellos ven el caso y es gratuito es gratuito así que ellos te van asesorando creo que te dan la opción eso no se da así que lo digo porque creo que te acompañan a la segunda cita cuando vas a tramitar la carta roja si deseas si no creo que nada más te preparan para ello y listo la cuestión es prepararse eso un buen relato lo que has dicho y que sea coherente sí, sí y llevarlo escrito y llevar las pruebas por ejemplo en algún sitio te agradecen en pendrive incluso depende eso no lo sabía eso no lo sabía y yo llevaré mis pruebas ya cuando me toque mi segunda cita llevaré todas las pruebas que me quedan pero no o sea si cuando me toque otra vez dentro de seis meses más luego de tener mi primera tarjeta roja ya no voy a tener evidencia que aportar no sé si cementar es decir tengo un folio grande que no sé si cementar o simplemente entregar todo para que no se traspapelee yo lo entregaría pero me quedaría copia Luis de todo ah no, sí, sí, claro completamente me quedaría copia o entregaría copia vamos y lo entregaría todo en la primera tanda ok ahí queda en el expediente si al final es ganar tiempo la estrategia ok ok y cuanto más documentado esté y más congruente sea pues mejor porque luego eso va a ir por cribas pero vamos no va a haber ninguna dificultad yo creo que no te lo digo en serio o sea que no, no, no no no, espero que no espero que no porque uno que va ahí que dice vengo de alguna pregunta me he encontrado por ahí de alguno no, es que yo esto pues no lo pidas porque ahí te lo van a echar a lo mejor en el mogollón te lo han cogido pero a lo mejor a los seis meses te mandan la cartita que no que no te lo pueden tramitar sí, ojo yo especifiqué yo fui muy claro mira yo fui no nombro nada pero mira yo estuve con fulano en cierto momento con cierta persona claro no tengo la foto con la persona abrazada pero sí estuve cerca de los acontecimientos aunque no, no no hay problema lo estoy colocando acá como lo está diciendo ojo también me acordé cuando te hacen la entrevista en mi caso como me colocaban las trabas la fecha los lugares y todo esto me preguntaban que sea usted que este este relato esté o no esté quiero omitir esta parte o no porque uno si nombra personas o otras cuestiones le dan una opción quiere que lo esté o no esté entonces también eso no me pareció lógico pero es una acotación de que dicen eso quiere que esté o no esté este hacho que acaba de declarar lo que es bueno por eso es bueno yo creo llevarlo escrito sí ahí no se va a perder ninguna información porque no es lo mismo declararlo y que te estén tomando nota que ya de por sí se está perdiendo información que llevar uno mismo ya el relato preparado y al funcionario le estás ahorrando trabajo también o sea yo creo que es bueno para todas las partes sí 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 completamente ahorras tiempo ahorras tiempo no sé no sé ahorras tiempo y tu relato está muy bien trabajado y muy bien estructurado que en una entrevista que hay nervios hay prisas por ambas partes también o son mitad en cosas entonces por eso es muy recomendable llevarlo escrito y por supuesto lo que dice Luis que sea congruente y que sea real y ya os digo en algún sitio hasta lo del pendrive podéis preguntarlo pero bueno eso ya eso es una cosilla así adicional sí 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 yo me sentí que hace una tesis cuando dice eso porque sentí que hace una tesis un pregrado con esto pero es que es eso es que estás ganando de tres años por lo menos te estás ganando un salvoconducto de tres años que luego ya lo vas a encajar y ya está es una tesis exactamente sí completamente y bueno eso entonces mira me aclaraste la duda con la cuestión de la carta roja ya estoy más confiado con eso lo voy a aclarar si quieres o sea es que esto va por plazos legales que luego la administración puede tener más atasco puede tener menos atasco bueno pues sí hay unos como decirlo hay unos medios materiales pero tú por ejemplo no tienes la culpa de ello ¿vale? no, no, claro entonces en el momento en el momento que se cumpla el plazo aunque no te hayan cambiado todavía la tarjeta la blanca ya te valdría para trabajar de por sí te falta hacer el trámite de canjearla por la roja pero jurídicamente tienes todos los derechos desde el minuto uno ok dos cosas lo digo de garanteadores que no estén informados y esas cosas consultalo luego con los de CEAR con los abogados contrástalo pero ya verás como es cierto con eso Luis es que actualmente parece que no hay como que material para la carta roja ¿bien? entonces como no hay material para la carta roja te dicen que a partir del día uno de esos seis meses ya usted por legalidad por tiempo es roja es roja es roja exacto esa carta roja imagínese que es roja claro igual porque se les hayan gastado las cartulinas rojas o porque igual no hay funcionarios habilitados porque a lo mejor si hay 50 funcionarios y hay tantas solicitudes los pobres no dan abasto que los defiendo también entonces tú de hecho no tienes la culpa pero tú estás ahí jugándote los plazos porque tienes que trabajar para los contratos entonces jurídicamente lo que me acabas de decir es lo mismo que acabamos de hablar a partir de tal fecha aunque no sea roja es roja exactamente si la carta roja aplica para todos tengo entendido y aparte de eso para los venezolanos esto lo miente de ayer van a pedir una visa para los venezolanos que vengan a España no sé si sabes eso de que van a pedir una visa que se llama ETIAS y yo me sorprendí con eso no pues mira vamos a quitarle hierro porque os está pasando a muchos esto del ETIAS se lo van a pedir a todo Dios ah bueno lo voy a explicar muy rápido miradlo si queréis en Google buscar ETIAS mira eso entra en vigor en toda Europa es un tema de seguridad más que otra cosa no es por los venezolanos o por los colombianos mira a un norteamericano también se lo van a pedir a todo el mundo todo el mundo que quiera entrar en Europa le van a pedir que haga el trámite este de ETIAS pero no es un visao es más sencillo lo podéis hacer hasta por internet y cuesta unos 7 euros y ya te dan te dan el ETIAS no sé si es para 2 años o para 5 me parece recordar son 7 euritos el trámite que no es una cosa es más que nada pues para asegurarse que el que viene no son delincuentes o no son terroristas y viene de Europa es para toda Europa todo el que vuele a Europa tiene que sacarse el ETIAS pero se saca por internet perfectamente son 7 euros era algo que leí y que ah bueno esto siempre está cambiando siempre está cambiando y va a entrar en vigor en el 2020 pero que no es nada es una cosa de seguridad es como cuando te montas en el avión que te miran que no llevan no sé qué en la ropa no, pues lo mismo pero por se hace por internet pero lo cambiaron lo cambiaron porque yo vi que yo leí que era 2020 y ayer cuando leí lo habilitaron para 2021 la página si, lo habilitaron ayer no sé ayer o esta semana entonces lo cambiaron yo te digo lo que yo tengo aquí a ver si lo te lo encuentro así rápido pero si igual lo han atrasado si, lo que quiere decir que lo han atrasado ¿no? puede ser si, lo han atrasado porque como que están haciendo las pruebas por lo que he leído porque yo me quedo si no estoy trabajando ahorita entonces leo leo, leo para informar te informa hace muy bien hace perfecto Luis para saber cómo es esto y estar informado hay que estar informado no ir a ciegas no ir a ciegas a todos los que vienen para acá vengan informados porque mira me llaman lo tengo aquí Luis es permiso de viaje para Europa cualquiera que quiera viajar para Europa cuando entre en vigor y vamos son siete euros lo que pone aquí que cuesta y mira os digo la página y así luego lo investigáis vosotros etiasvisa.com barra es os lo escribo si queréis mira aquí colocaron éticas no etias etias en mayúsculas lo voy a escribir ahora mismo etiasvisa etiasvisa.com oye una cosa que os digo mientras es que que a la hora lo corta Instagram si no Luis resuelto todas las dudas igualmente estoy pendiente del canal de verdad muchas gracias por la información que nos ha dado a todos de verdad te lo agradezco y de verdad este eres uno de los buenos que nos ha dado